En las calles de la comunidad Alcazarío, Los Llanos de Jiquilisco, Uslután, se pasea Julito, como le llama su madre, en su silla de ruedas. A pesar de padecer osteoporosis que está deteriorando sus huesos, no ha sido impedimento para salir adelante. A sus 21 años ya terminó su quinto grado y cuando puede se divierte jugando con su hermano mayor. A los 12 años de edad le dio esta grave enfermedad, por la extrema pobreza en la que viven, no pueden costearse un tratamiento médico. Cuando cae en crisis, lo que usan son agua florida, metilo, acetaminofén. Ya son 18 las fracturas en sus piernas y además ha desarrollado diabetes. Pero este joven con mucho dinamismo también está pendiente de la programación de TuTV. A la vez no se pierde pizarrón deportivo de Canal 12. Uno de sus sueños es poder conocer a la bella presentadora Esmeralda Ayala. Y lo bueno que lo cumplimos. Esmeralda Ayala lo llegó a visitar a su casa y él la recibió con un fuerte abrazo. También le obsequió a Culito la camisa de su equipo favorito, Luis Ángel Firpo. Culito con mucha alegría y nervios, nos comentó cómo se sentía. Alegre por conocerla. ¿Qué pensó cuando la vio usted? Me dio un nudo en la garganta cuando la vi. ¿De veras? ¿Por qué? Por bonita que es. Es bonita Esmeralda. ¿Sí? ¿Y usted siempre la mira allí en el pizarrón deportivo? Todos los días, los domingos la miro allí. No se pierde el programa. No me pierda el programa. Esmeralda no se quedó atrás, nos comentó que con este tipo de encuentros con personas que les tienen mucho cariño, les vienen a renovar sus energías. Venir a este lugar me pareció, es un lugar tan bonito realmente, pero también tiene su otro lado, su otra parte que es, bueno, las necesidades que viven las personas de esta zona y de verdad esta familia necesita mucha ayuda y creo que uniendo esfuerzos entre todos podemos hacer algo diferente, podemos cambiar la vida a alguien y a Julito sobre todo que lo necesita en esos momentos. Pero la presentadora de deportes no llegó con las manos vacías. Su madre, doña Isabel Hernández, está muy agradecida por la bonita visita que recibió. La voluntad es grande y bendición de Dios, Dios me lo va a bendecir siempre. Estoy contenta porque mi hijo con qué amor la estaba esperando. Fue una noticia grande cuando usted le dijo que la iba a traer a conocer mi hijo. Él hasta un nudo le agarró en la garganta a nosotros también porque no esperábamos que ella iba a venir donde nosotros. Pero esta historia aún no termina en un final feliz. Ahora está en usted que le eche una mano, ya que son muchas las necesidades de esta humilde familia. Si nos quiere contactar, los números son 78 18 29 y 79 19 58 79. O también puede comunicarse a nuestro número de central de noticias 25 60 12 44 para canalizar su ayuda. Con imágenes de Erika Alfaro, para Central de Noticias, Herbert Vázquez. Gracias. Gracias.